Ni yo bordo pañuelo y tú rompes contrato Ni yo mato por celo, ni tú mueres por mí Antes de que me quieras como se quiera un gato Me largo con cualquiera que se parezca a ti De par en par te abro las puertas que me cierran Me cuentan que el olvido no te sientas tan mal La paz que has elegido es peor que en mi guerra Lo que pudo haber sido, lo que nunca será Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia Pobre apretida brujo que escupa el firmamento Desde un hotel de lujo con tu cama vacía ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi parda? La boca que era mía, ¿de qué foca será? El roto de tu ombligo ya no me da la parda Cuando pierdo contigo las ganas de ganar Y como pago al contado nunca me falta un beso Siempre que me confieso me doy la solución Ya no cierro las bales ni hago tantos excesos Cada vez son más tristes Las canciones de amor Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia Pobre apretida brujo que escupa el firmamento Desde un hotel de lujo con tu cama vacía Desde un hotel de lujo con tu cama vacía Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que mueve las esquinas de esta ciudad limpia Pobre apretida brujo que escupa el firmamento Desde un hotel de lujo con tu cama vacía ¡Viva la verdad!